El 18 de agosto a las 2 de la tarde finalizará el plazo de inscripción para la décimo Corruco Reis que se desarrollará en nuestra localidad el 20 de agosto. Las personas que estén interesadas en participar pueden anotarse en la página web www.dorsalchip.es. Además, recibirán una camiseta técnica conmemorativa del evento. Las inscripciones, limitadas a 550 participantes, tienen un precio de 5 euros desde Prebenjamín a Junior y 10 euros para las categorías desde Senior a Veteranos. Desde el martes 16 de agosto al viernes día 19 se podrán recoger los dorsales. En la Delegación de Deportes se emplaza Martín Carpena en Manilva en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, así como el mismo día de la carrera en el estanque se ubicará en el punto de salida desde las 5 de la tarde y hasta una hora antes del inicio. Con salida en calle Duquesa de Arcos tendremos varios recorridos con distancias adaptadas a las edades de los participantes, comenzando a las 7 de la tarde. Ya a las 8 será cuando se realice el itinerario principal de 6 kilómetros. Bajo el lema Hazte Donante, esta actividad está organizada por la Delegación de Deportes, cuyo responsable es Manolo Gil y cuenta con la colaboración de Obra Social Unicaja, el Club Ciclista de Manilva y el Club Senderista Los Cruos. ¡Gracias! ¡Gracias!